El Otro Día Pa' que mirara mi cuerpo porque yo estaba sanado Me dijo con unos cinco que yo te voy a mirar Me dijo con unos cinco que yo te voy a mirar La letra que aquí te salga, el tablerito te la dirá La letra que aquí te salga, el tablerito te la dirá El Otro Día Yo fui a casa pa' al lado El Otro Día Yo fui a casa pa' al lado Pa' que mirara mi cuerpo porque yo estaba sanado Me dijo con unos cinco que yo te voy a mirar Me dijo con unos cinco que yo te voy a mirar La letra que aquí te salga, el tablerito te la dirá La letra que aquí te salga, el tablerito te la dirá O cana sordi en la letra, orizaguay en la bella uré O cana sordi en la letra, orizaguay en la bella uré Yo mismo llamo a la marechola, la marechola en la bella uré O cana sordi en la letra, orizaguay en la bella uré O cana sordi en la letra, orizaguay en la bella uré O cana sordi en la letra, orizaguay en la bella uré La bella uré, la bella uré La bella uré